Música Seguiré sufriendo y conmigo de querer Tienes el mundo, yo les quiero, por favor Yo quiero que me hagan recordar Por ella, seguiré sufriendo y conmigo de querer Por ella, seguiré sufriendo y conmigo de querer Tienes el mundo, yo les quiero, por favor Yo quiero que me hagan recordar Por ella, seguiré sufriendo y conmigo de querer 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!